En los primeros cinco meses del año se han presentado 68 denuncias ante la Procuraduría General de Justicia por el delito de extorsión, cifra que se duplicó en comparación con el 2016, cuando se recibieron 35 denuncias en el mismo periodo de tiempo, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Durante el mes de junio ya se han presentado 11 detenciones de personas vinculadas a este delito, informó el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Ismael Camberos Hernández. Asimismo, el Procurador de Justicia del Estado, Francisco Murillo Ruiz Seco, reconoció que no hay personas que caen en este delito, cuyo modus operandi ha cambiado, pues ya se emplean incluso números locales para realizar las llamadas. Han venido aumentando en los últimos meses, no solamente en Zacatecas, sino en todo el país, y son números extorsionadores que operan en San Luis, en Tamaulipas, en fin, en X lugares, y desafortunadamente la gente sigue cayendo en este tipo de mañas. Antes, efectivamente, las llamadas en su mayoría eran incluso de los cerezos, de las cárceles, y así es la mayoría de las llamadas. Y ahora no, o sea, ahora tenemos llamadas de todos números, de todos lados, incluso teléfonos que son locales. Detalló que los delincuentes emplean varias técnicas de extorsión, algunas de ellas son fingir que se tiene un familiar secuestrado, y otras son amenazar directamente a la posible víctima. Ante esto, murió Ruiz Seco, pidió a la población a no caer y a colgar de manera inmediata para solicitar ayuda a las corporaciones policíacas. En Zacatecas, según el informe de Víctimas de Homicidio, Secuestro y Extorsión 2017, del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, realizado de enero a marzo de este año, no únicamente se incrementó este delito de alto impacto, sino además, el Estado se posicionó dentro de los primeros 15 lugares con más incidencia en todo el país. Uno de los modos más comunes es que dicen que tienen a un familiar, le pasan rápido a una persona que llora, que grita, y pues la gente normalmente, pues tenemos familiares femeninas o niños, entonces la gente se asusta, los mantienen en la llamada, es decir, no cuelgan, no los dejan colgar, y no pueden verificar si su familiar está bien. Los están amedrentando y dicen que les van a cobrar el piso, que les van a tener que pagar una cuota, que es el comandante fulano de tal, y los mantienen en la línea telefónica también, y los obligan a recluirse por sí mismos en hoteles, los mantienen caminando, dando vueltas en centros comerciales. Con imágenes de Sergio Castañeda, Melina González, Noticieros Televisa.